Estuve leyendo tus viejas cartas donde me hablabas de amor Usando palabras querías decirme ya no puedo estar sin vos ¿Y dónde quedó ahora? Esa hermosa ilusión de regalarte a vos Lo mejor de mi amor Creímos que todo había cambiado, no había razón ya para estar mal Pero el otoño volvió nuestra puerta y como una hoja nuestro amor murió ¿Y dónde quedó ahora? Esa hermosa ilusión de regalarte a vos Lo mejor de mi amor A veces los sentimientos no se pueden manejar Y cuando nos atrapan no podemos escapar Es así Nuestro corazón sufre Y sigue y sigue dando vueltas y vueltas la loca rueda de la vida Y sigue rodando en mi cabeza el ritmo cautivante de tu voz ¿Y dónde quedó ahora? Esa hermosa ilusión de regalarte a vos Lo mejor de mi amor Lo mejor de mi amor Lo mejor de mi amor De mi amor Lo mejor de mi amor Gracias.